¡Joder! Aún recuerdo la primera vez que te vi. Me pareciste la perfecta ejecutiva de catálogo y manual. Con todo ese aire inquisidor. No juzgaba a nadie. Era la costumbre de mirar a Gordon. ¿Dónde está ese gilipollas? Tú también intimidas bastante. No. Sabes que sí, y además estás orgullosa de ello. Recuerda cuando lanzamos la red. Nos costó cuatro días hacerla funcionar. Fue como construir un granero. Sí. Y el Parallax no arrancaba desde el menú. Por un momento varios de nosotros pensamos que no lo conseguiríamos. Era el fin. Mutiny había fracasado antes de empezar. Pero tú no. No te rendiste. Ya. Fue intenso. Así que... ¿Crees que yo... debería ser la jefa? Creo que alguien debe serlo. Oye, sé que vamos bien, pero en este punto en el que estamos es donde muchas empresas de este tipo se hunden. Nos estamos estancando. O empezamos a crecer a lo grande o no llegaremos a ninguna parte. No podemos dejar que eso pase. Necesitamos con urgencia cosas que son muy básicas. Por ejemplo, ampliar la suscripción de usuarios. Hace falta otro juego. No hemos sacado nada nuevo en... ¿Cuánto? ¿Seis meses? Ya lo sé, Donna. Pero se necesita una buena idea. Y también tenemos que expandir la red porque comprar ordenadores robados ya no es una buena solución. Tienes razón. Es cierto, tienes toda la razón. Pero hay otro problema. No tengo ningún interés en ponerme al mando. Solo quiero trabajar, hacer lo que sé hacer y no me gustaría nada... ser la jefa de nadie. Pues a mí me pasa lo mismo. He observado que mucha gente se pone a chatear mientras juega. Algunos incluso se pasan horas después de jugar. Y pienso que tenemos la gran oportunidad de crear una comunidad aparte de los juegos. Así que si tú me echaras una mano con la parte de la gerencia, yo podría darle forma a esa idea mientras sigo trabajando en el mantenimiento de la red. Es una buena combinación. Ahí está ese hijo de puta.